Conoce los posgrados que ofrece el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Acércate a la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelos. Del 17 al 21 de abril de 2017, participa en la 17ª Escuela de Investigación en Energía. Y vive la experiencia de formar parte de nuestra comunidad. Te esperamos en Temisco Morelos.